La vida privada de los expresidentes de antaño era casi siempre desconocida para el público en general. Fuera de los ocasionales discursos y sonrisas en alguna inauguración pública, poco o nada se sabía de lo que sucedía tras las puertas de su vida íntima. Aún más, lo era la vida de sus familiares, pero de cuando en cuando surgen anécdotas e historias de esa vida que nos dejan ver hacia adentro de la misma. Algunas anécdotas son chuscas, otras no tanto, pero todas nos aportan una luz hacia el carácter de los mandatarios y de sus familiares. Hoy deseo platicarles una de estas anécdotas. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy Maximino y el Rey León. Se comenta que el presidente Manuel Ávila Camacho era un hombre amable, gentil, aunque con un carácter fuerte cuando era necesario serlo. Mas no así su hermano Maximino, el cual era una fiera trabancada. Tenía en su conciencia un rosario de muertos y si no podía tomar las cosas por las buenas, simplemente las arrebataba. Así era Maximino Ávila Camacho. Al finalizar los años 30 del siglo XX, el hermano del que sería el futuro presidente de México gobernaba como rey el estado de Puebla. Ya a su debido tiempo hablaremos más de esta fichita de la revolución. Era un hombre serio que rara vez sonreía genuinamente y no mostraba un auténtico cariño por nadie, excepto su adorada mascota, a quien cuidaba con toda la devoción de un padre. Su mascota no era un gato, un perro y ni siquiera un caballo. Era un inmenso león africano llamado Chacho. Maximino mandó construir una amplia jaula para el esparcimiento de su felino, al cual había creado desde pequeño. Con él le gustaba meterse a la jaula y jugar a las luchitas, como si dos fieles se tratara. El león era su máxima adoración y así él mismo con el paso del tiempo creció para ser un inmenso animal. Una mañana Chacho amaneció muy enfermo. Maximino, preocupado, mandó llamar a un médico. Este, sin ser veterinario, advirtió que el animal agonizaba, por lo que le recomendó el diagnóstico y cuidados más apropiados de un veterinario. El veterinario y médico juntos llegaron a la misma conclusión, ya nada se podía hacer. Infructuosamente intentaron salvar al león, pero Chacho murió a los pocos días. Maximino estaba furioso. Él culpaba a los dos galenos de la muerte de su adorado león y pensó para sí mismo, ellos lo acompañarán al más allá. Temiendo precisamente que la ira de Maximino se desatara sobre ellos, pues tenía fama de matar bajo el menor pretexto, el médico se las ingenió para salvar la situación. Con todo respeto, pero el único culpable de la muerte del león es usted, mi general. El gobernador cambió su furioso rostro por una muaca de desconcierto. El médico prosiguió. Usted consistió demasiado león. Le daba todo lo que quería de comer. No lo dejaba correr ni estirarse a su placer por alguna loma o espacio grande. Le privó del ejercicio que por naturaleza deben realizar estas fieras. Así que se hizo sedentario y se llenó de graso corazón hasta convertirlo en un león con problemas cardíacos. Maximino pensó que tenían razón. Su amor por la fiera había sido la causa de su fallecimiento. Ante esto, tristemente y sin decir palabra alguna, se alejó del lugar. Ambos médicos respiraron profundamente aliviados porque en realidad habían evitado ser comidos por el verdadero león. Muchísimas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver esta sencilla cápsula. Si les agradó, denle su pulgar arriba y compártenla con sus amigos. Suscríbanse si aún no lo han hecho y asegúrense que la campanita esté activada para que puedan recibir notificaciones de nuevos videos en este canal. Les recomiendo revisen periódicamente el estado de su suscripción, así como de la campanita, pues YouTube tiene la mala costumbre de eliminar ambas sin solicitarle su permiso. Si desean apoyar el canal a través de alguna donación, de antemano se los agradezco de todo corazón. La liga aparece ahora en sus pantallas y se encuentra también en la descripción de este video. Hoy deseo agradecer especialmente a José Alfredo Murcia y a Erick Colin López. Ambos de ustedes, muchas gracias. Les invito también cordialmente a echarle un vistazo a mis redes sociales y a visitar la página yolocamates.com. Cuando me regalan un poco de su tiempo con cada video, así como sus comentarios positivos, es lo que me ha animado a continuar trayéndoles estas sencillas historias y relatos poco conocidos del vasto y hermoso México. Así como todos los bellísimos países hermanos de habla hispana con los que compartimos un origen y un destino en común. De antemano a todos ustedes, muchísimas gracias.